A pesar de haberse separado hace varios años de la actriz venezolana, el cantante sigue viendo a la primogenita de Gabi, Oriana, como si fuera su propia hija. Para Giancarlo Canela, lo más difícil de la situación actual es sin duda tener que estar lejos de sus dos hijos, Nicolás Fruto, de su fallida relación con Gabi Espino y Oriana, que aunque no es su hija biológica, el actor y cantante la ve como si fuera su retoño. Son mi prioridad, reconoció el actor en una reciente entrevista con la periodista Jackie Garrido. A pesar de estar separados físicamente por la situación, el también cantante se mantiene en constante comunicación con los dos pequeños. Los llamo tres, cuatro veces al día, claro, de las cuatro veces hay tres que me dicen, no puedo hablar ahora, estoy jugando a videojuegos, pero son mis mejores amigos, aseguró. El también galán insiste de que este proceso no sea tan duro para sus hijos, por lo que siempre está buscando cómo sorprenderlos. El actor compartió que en estos momentos se encuentra planeando una cita virtual con Oriana para hacerle más llevadera y amena la situación. Voy a sacar a mi nena a una cita a cenar a través de videollamada. O sea, la van a maquillar, se va a vestir y le voy a mandar comida a la casa. Y voy a estar yo comiendo la misma cosa acá. Y vamos a bailar unas canciones que a ella le gustan. Vamos a bailar las mismas canciones, o sea, tratando de hacer cositas así con todo. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.